Muchas gracias, Loretta. Yo es que en verano me alimento de sandía. Me aporta vitaminas, minerales, me hidrata y además tiene muy pocas calorías. Y además esta sin pepitas se come fenomenal. Sí, es sandía buquet. Yo la tengo siempre cortada en daditos en la nevera y así voy picando. Oye, la sandía buquet es nacional, ¿no? Sí, es producto 100% nacional. Buquet introdujo hace 30 años la sandía sin pepitas en el mercado europeo. Y hoy la consumen en toda Europa. Vamos, que es la líder. Y así apoyamos a nuestros agricultores. Estos son raciones de vida para el campo. Pues he leído que la sandía buquet es un cruce natural en el campo de dos variedades de sandía diferentes y una tercera que poliniza. ¿Cierto? ¿Tú sabías que buquet probó hace 30 años más de 1.400 variedades para ofrecernos las mejores? Para que luego digan que en España no creamos cosas importantes. Ea, por muchos años más de ideas así de buenas. Chin, 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 chin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!